Música Queridos y queridas hermanotas, estamos de regreso Porque el día 15 de marzo celebramos el día internacional de dormir Verás de no dormir porque todas las fiestas son de no dormir Viva el día internacional de no dormir Todo lo contrario güero, cuando no dormimos lo suficiente Quiere decir cuando dormimos por ejemplo 3 horas y pensamos Ah voy a ahorrar tiempo para hacer esto y aquello Para ganar más dinero Entonces no hacemos caso a nuestro cuerpo Que nos dice ándale güero duérmete Duérmete y es tiempo de dormir Y todavía después de aguantarnos sin dormir Prendemos la tele y estamos viendo la tele Las noticias para enterarse de lo último del mundo Y resulta que después de eso nos causamos un insomnio Un insomnio crónico Un insomnio crónico conduce directamente a aumentar el peso Crear depresiones, deteriorar la memoria y preparar el camino para el Alzheimer Y también puede provocar algunos otros cambios orgánicos muy importantes Como por ejemplo algunas tumoraciones ¿Qué tal? Se ha estudiado que genéticamente cada individuo Cada uno de nosotros Tiene una cierta predisposición De estar despierto a ciertas horas Por ejemplo decimos que hay personas que son búhos Y otros que son colibrís ¿Tú qué eres? ¿Búho o colibrí? Yo soy búho porque cuando apagan la luz Mis ojos se hacen así Enormes y menos duermo Menos Soy búho con predisposición genética De locura Los búhos a diferencia de los colibrís Que se levantan temprano en la mañana Y cuando cae el sol se van a dormir en algún lado Los búhos no tienen dependencia de la hormona llamada melatonina Que se produce en la glándula pinal Y muchos humanos somos como los colibrís Quiere decir que producimos en la noche la melatonina Lo que nos hace dormir mejor Y hacer que aprovechemos el sueño muy bien Pero hay personas Que tienen menos producción de melatonina Por esto dicen que parecen a búhos Y en la noche despiertan a cualquier hora Y su sueño no depende del ritmo circadiano Quiere decir del ritmo del sol Una pregunta Entonces Si tomo más melatonina ¿Voy a dormir mejor? La melatonina se relaciona directamente con la calidad del sueño Algunos dicen que la melatonina es La hormona de larga y sana vida ¿Pero dónde se compra el pibirí? Bueno, como dijimos Aquí en este canal no vendemos nada Estamos enseñando donde encontrar las cosas Por ejemplo Hay una plantita que se llama Tanacetum partenium Parece un poquito como camomila Un poquito como manzanilla Pero tiene flores un poco más grandes Y esta contiene grandes cantidades de melatonina Pero también otras plantas contienen melatonina Por ejemplo Jengibre El simple jengibre contiene grandes cantidades de melatonina Pero también la cebolla La avena El jugo de granado Nueces Y la manzana Pero también algunos hongos imperfectos Como Saccharomyces uvae Es una levadura que participa en la fermentación del vino Especialmente algunos tipos de vino Contienen más melatonina que otros Por ejemplo Cabernet Savignon Contiene grandes cantidades de melatonina Pero también Croatina Nebiolo Cabernet Frank O Barbera Entonces tomar un poquito de vino tinto Nos ayuda a levantar La melatonina La melatonina Y para que es buena la melatonina No es solamente para dormir Se ha investigado que la melatonina También es un importantísimo antioxidante Y también un inhibidor de primer nivel Contra la cándida albicans La melatonina también se produce naturalmente en nuestra glándula pineal Pero a partir de los 35 años su producción disminuye Pero también depende del tipo de persona Por ejemplo Una persona búho Quiere decir Una persona vespertina Tiene el máximo De producción de melatonina Entre las 6 y 8 de la mañana Y la persona tipo colibrí Que se levanta muy temprano Tiene el pico de producción de melatonina A las 12 de medianoche Aproximadamente la mitad de la población No pertenece ni a búhos ni a colibrís Y son llamados un tipo intermedio Que presenta el máximo de la melatonina Entre 3 y 8 de la mañana Pero para que se produzca efectivamente La melatonina en nuestro cuerpo Requiere una importante Importantísima condición Debe estar en obscuridad Quiere decir Quienes duermen con la televisión prendida Sepan que la televisión prendida Bloquea la producción de la melatonina Por eso es importante Dormir en lugar obscuro Algunas personas se imaginan Que si dormir es bueno Dormir demasiado puede ser mejor Pero cuando dormimos demasiado Entonces en el cuerpo Se presenta una especie de pesadez También dolor de cabeza Y enrojecimiento de los ojos Pero además también pueden producirse Algunos cambios orgánicos importantes Por ejemplo pueden provocarse diabetes Dormiendo demasiado Y también enfermedades de corazón Y pueden causar obesidad Además de poder provocar Una depresión psicológica En su cuerpo En su mente Siempre me he preguntado ¿Cuánto puede aguantar Una persona sin dormir? Por ejemplo Los del departamento De abajo Que se la pasan Días y días En fiesta Y digo Algún día deben de cansarse Y no se cansan Hay varios límites Que se consideran Para un normal funcionamiento Del cuerpo Después de tres o cuatro días De no dormir El cuerpo Empieza a disminuir Sus capacidades cognitivas Y también disminuir La memoria Y disminuir La velocidad De las reacciones Disminuir La creatividad Y disminuir Muchas funciones En el cuerpo Se considera Como límite máximo Once días Sin dormir Antes de que aparezcan Algunas alucinaciones Paranoias Y deterioro Generalizado Del organismo Deberíamos hacer Un monumento Al sueño Porque en el sueño Se han descubierto Muchísimos inventos Importantes Por ejemplo La teoría De la relatividad Pero también La estructura De benzeno Apareció En un sueño Y también La melodía Famosa De yesterday O let it be Las dos melodías Han sido Concebidas Durante un sueño Se ha investigado Que cuando no dormimos Físicamente Se está comprimiendo Achicando Nuestro cerebro Esta disminución Del cerebro Debido a mal dormir Puede aumentar Rasantemente Quiere decir De una manera Muy importante Después de los 60 años Pero la melatonina No actúa solo Siempre debe estar En equilibrio Con las demás hormonas Principalmente Con la serotonina Y como se produce Serotonina La serotonina La serotonina Se produce Haciendo Un poquito De chistes Un poquito De sonrisas Un poquito De tonterías Eso produce Gran cantidad Gran despliegue De serotonina Que equilibra La función De la melatonina En nuestro cuerpo Y prepara Nuestro cuerpo Después de una Descarga De risa A un sueño Placentero Así es que Los que piensan Que los calabres De YouTube Sobre remedios Naturales Deberían ser Muy serios Y siempre Llenos De grandes Verdades Están equivocados Claro No podemos Dar Las grandes Verdades Como si Tragáramos Un pedazo De mármore Y Defecáramos Lo mismo Aunque Algunos Pueden Sospechar Indemidamente Si Me Había Tragar Alguna Pastilla Equivocada Pero Claro Yo Hicomedios No Tomamos Pastilla Ninguna Ninguna Eso Si Higüero Sinceramente A veces Haces Chistes Tan Estúpidos Que Parecen Que Te quedaste No sé No sé Que Te tomaste Para decir Cada Barbaridad Los Locos Entran Hasta Lugares Donde Hasta Los Políticos No Están Viendo Poner El Pie Feliz Día Internacional De Dormir Si Te Gusto El Vídeo Ponle Clic Me Gusta Inscríbete A Mi Canal Si Todavía No Estás Inscrito Y También Ponle Clic Sobre La Campanita Del Lado Derecho Abajo De Los Vídeos Porque Así Vas A Asegurar Que Te Vamos A A A A Todas Las Veces Que Subimos Vídeos Nuevos Interesantes Divertidos Sobre La Salud Y Sobre Cómo Mejorarla Por Medios Naturales Hasta La Cóxima Chao Cómo Cómo ¡Suscríbete al canal!